Los cambios no terminan en la industria de la televisión hispana, luego de que se diera a conocer que Julián Gil ya no formará más parte de Televisa Univisión tras 25 años como actor y presentador de la famosa cadena de televisión, sumándose así a los múltiples movimientos que ha habido en las dos señales más importantes de habla hispana en los últimos meses. La partida del presentador argentino se produce previo a la inauguración de la Copa América y al estreno de la mininovela Amor Viejo en París, proyecto que protagoniza en compañía de Wendy Guevara y que marcará el fin de su era como talento de la empresa. Aunque aún la noticia de su partida no se ha hecho oficial, en las top news señalan que este mismo viernes las partes involucradas podrían hacer del dominio público la partida de Julián Gil, pero ¿será que llega a Telemundo? Te contamos lo que sabe. Su ciclo en la cadena llegó a su fin. La estadía de Julián Gil como talento de Televisa Univisión, donde tuvo oportunidad de trabajar en proyectos de la talla de República Deportiva, siéntese quien pueda, el maleficio, está por llegar a su fin. Al darse a conocer que este mismo viernes el galanazo, así como la cadena, podrían anunciar su sorpresiva partida. La salida del prometido de Valeria Marín se da tras 25 años en la empresa y a pesar de que aún tiene un proyecto por estrenar, la mininovela Amor Viejo en París, la cual protagoniza en compañía de Wendy Guevara y cuyo estreno está pactado para el 15 de julio. De acuerdo a las top news, que fue el medio que soltó la bomba, el recién estrenado abuelo pasará a formar parte de los talentos exclusivos de la cadena, por lo que muy pronto lo podríamos ver en algún proyecto estelar de Telemundo. Confirmado, después de más de 25 años perteneciendo a Televisa y Univisión, Julián Gil se unirá a Telemundo, se lee en la nota publicada por las top news. Además compartieron que este mismo viernes harían oficial su partida de Televisa Univisión. Si bien es cierto en Telemundo ya han de tener todo listo para su arribo, la realidad es que, hasta el momento, se desconoce con qué proyecto hará su debut, pero trascendió que podría ser en un reality show y que mejor que en la isla. Desafío extremo, emisión encabezada por Javier Poza y que se estrena el 30 de julio, es decir, poco después de su arribo a Telemundo.